Agradecer la presencia de la licenciada Carolina Vigianos, nuestra delegada general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido y por supuesto de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, Alejandro Avilés. Pues es solamente con la intención de platicar con ustedes y decirles que de manera definitiva tenemos ya los datos y las cifras que nos permiten asegurar que en el caso del municipio de Oaxaca de Juárez el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista hemos obtenido un triunfo contundente con las 372 actas en nuestro poder y revisadas a detalle y además coincidiendo con los resultados del CREP del órgano electoral al 100%, el PRI Partido Verde tuvimos 30.338 votos que significa el 26.73% de la votación, Morena 25.867 votos con 22.79%, PAN-PRD 25.346 con el 22.33% y el PT con 7.558 que es el 6.66%. En general la participación fue intensa, tuvimos un 53.19% de participación de la ciudadanía en las urnas en la jornada y la diferencia que nos separa entre el primer y segundo lugar es de 4.471 votos. Con estos resultados hemos confirmado ya el triunfo contundente que obtuvimos en las urnas en la jornada del día de ayer para la obtención del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Quiero comentarles también que he platicado personalmente con los candidatos tanto del PAN-PRD, Sergio Bello, como de Morena, Oswaldo García Jalquín. En ambos casos les he ofrecido, por supuesto, mi respeto, mi reconocimiento a su esfuerzo. Me parece que fue un ejercicio democrático en donde hemos coincidido en esta campaña y he platicado ya con ellos, les he ofrecido mi reconocimiento y mi respeto y además, por supuesto, lo que ya le hemos comentado en otras ocasiones, la amistad que trasciende con mucho la adversidad.